Candelario obeso Canción del Boga ausente Qué triste que está la noche, la noche qué triste está No hay en el cielo una estrella, remá, remá La negra del alma mía, mientras yo brego en la mar Bañado en sudor por ella, ¿qué hará? ¿qué hará? Tal vez por su zambo amado, doliente suspirará O tal vez ni me recuerda, llora, llora Las hembras son como todo, lo de esta tierra desgraciá Con arte se saca el pez, del mar, del mar Con arte se ablanda el hierro, se doma la mapaná Constantes y firmes las penas, no hay más, no hay más Qué oscura que está la noche, la noche qué oscura está Así de oscura es la ausencia Bojá, bojá Serenata Dicen que hay guerra con los cachacos A mí me chocan los zambapalos Cuando los godos sí fui soldado, porque defendía mi humilde rancho Si alguno quiere treparse en alto, busqué escalera por otro lado Ya pasó el tiempo de los esclavos Somos hoy tan libres como los blancos Yo por mi parte, cuando trabajo, como en mi casa De no, lo aguanto Muchos conozco, pobres baldados Que han muerto de hambre después de guapos Quieren la guerra con los cachacos Yo no me muevo de aquí, de mi rancho Si alguno intenta subir a lo alto, busque escalera por otro lado Yo no me muevo de aquí